Comer es uno de los grandes placeres de la vida y si estás en un viaje de negocios o haciendo turismo en algún país hispanohablante, querrás visitar un restaurante para probar los platos típicos de la región. Este video te ayudará a aprender las frases más comunes que se utilizan en español cuando vas a comer en el restaurante. Probablemente lo primero que te preguntarán cuando entres a un restaurante es si has hecho una reservación de una mesa, aunque esto dependerá de la formalidad y tipo de restaurante que estés visitando. Para tal caso, el mesero o también llamado camarero o mozo te preguntará ¿Tiene una reserva? o ¿Ha hecho usted una reserva? Si tu respuesta es afirmativa, es posible que te pregunte ¿A nombre de quién está la reservación? Para lo que puedes responder, por ejemplo, a nombre de Roberto González. De lo contrario, si no has reservado una mesa, puedes decir ¿No tengo reserva? y puedes aprovechar para preguntar ¿Hay una mesa disponible? En caso de no ser necesario hacer una reservación, es muy posible que el mesero te pregunte ¿Mesa para cuántos? a lo que se puede responder ¿Para dos, tres, cuatro personas, por ejemplo? Otra forma de preguntar del mesero puede ser ¿Cuántos son ustedes? Y se puede responder ¿Somos dos, tres, cuatro personas, por ejemplo? El mesero pedirá que lo sigas para la ubicación de la mesa por lo que dirá ¿Por aquí, por favor? Lo siguiente que querrás hacer es ver el menú o también llamado carta. Lo puedes pedir inmediatamente con la frase ¿Puedo ver el menú o la carta, por favor? Aunque es probable que el mesero se anticipe preguntando ¿Desea ver la carta? Un restaurante puede tener varios tipos de cartas. Las más comunes son la carta de comidas, la carta de bebidas y la carta de postres. Asegúrate de pedir la de tu preferencia. El mesero te dará un tiempo para que puedas leer el menú y luego regresará para preguntar. ¿Está listo para ordenar? O ¿Qué desea ordenar? O también ¿Ya ha elegido un plato? Si no estás seguro de qué se trata algún plato puedes emplear la pregunta ¿Qué es? o ¿Qué son? Por ejemplo, mesero ¿Qué es lomo ahumado? O ¿Qué son los callos a la madrileña? Una buena idea es preguntarle al mesero su recomendación personal y para esto puedes preguntar ¿Qué me aconseja? o ¿Qué me recomienda? También puedes preguntar por el plato o la especialidad de la casa, que es el plato recomendado por el mismo chef. El mesero se dispondrá a arreglar la mesa y colocar los cubiertos para la comida, los cuales consisten principalmente en una cuchara, un tenedor, un cuchillo y una cucharita, generalmente para el postre del final. En algunos restaurantes puedes comenzar pidiendo un aperitivo que es un platillo ligero con la intención de abrir el apetito. Típicamente un menú completo se compone de la entrada o también llamado primer plato en el marco europeo y consiste en un plato ligero que generalmente es una sopa, ensalada, algún tipo de pasta o arroz y luego sigue el plato principal, también llamado plato fuerte o segundo plato y como su nombre lo indica es el plato más elaborado y sabroso. Finalmente viene el postre y es aquí donde el comensal tiene la oportunidad de deleitarse con las delicias ofrecidas por la casa. A este esquema de entrada más plato fuerte más postre se le conoce como menú de tres tiempos. En algunos restaurantes se ofrecen platos adicionales o acompañamientos al plato principal que generalmente consisten en tipos de ensaladas, verduras, papas o patatas fritas, etc. Siempre que tengas un requerimiento al mesero puedes usar la fórmula me puede traer por favor con lo que podrás pedir cualquier cosa como la sal, la pimienta, más agua, pan, una servilleta, etc. Una vez todos estén a gusto en la mesa el mesero probablemente preguntará ¿Desean algo más? Y si no hay más requerimientos les deseará un buen provecho o buen apetito. Después de que todos hayan terminado la comida completa y de que el mesero levante los platos vacíos preguntará si alguien quiere café, té o alguna infusión o postre o bebida adicional. Una pregunta bastante frecuente que querrás formularle al mesero hacia el final de la comida es Disculpe, ¿me puede decir dónde está o dónde queda el baño por favor? Si crees que ya es hora de irte del restaurante puedes proceder a pagar la cuenta por lo que la pedirás al mesero con la frase La cuenta por favor. El mesero accederá y preguntará si la comida estaba bien diciendo ¿Cómo ha estado la comida? o ¿Cómo les ha parecido el menú? Dependiendo de tu satisfacción podrás responder Delicioso, exquisito, muy bueno, etc. Si realmente te gustó e incluso puedes enviar una felicitación al chef Si te ha gustado pero crees que puedes sugerir alguna cosa para mejorar puedes decir Ha estado bien pero me gustaría recomendar que mejoren Si por el contrario no te ha gustado en absoluto o si tienes alguna reclamación puedes preguntar ¿Dónde puedo dejar una queja? o Quisiera expresar mi insatisfacción acerca de Cuando el mesero trae finalmente la cuenta preguntará por el método de pago de la comida que acabas de degustar Las opciones generalmente serán Pago de contado o también llamado pago en efectivo O pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito Y por último no olvides dejar una buena propina si la atención y la comida han sido de tu agrado Y esto es todo por hoy Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!